¿Estás escuchando? ¿Sí te escucho yo? Bueno, te escucho porque estamos acá. Sí, ya empezó la grabación. Sí, ya empezó la grabación. Así te escuchan, ¿ves? Correcto, entonces podemos empezar, ¿sí? ¿Sí? ¿Se presenta a la doctora Romero o qué? ¿O cómo es? Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este primer conversatorio en función al Día de la Mujer, que se celebran los 8 de marzo. Este conversatorio lo hemos intitulado El empoderamiento y emprendimiento de la mujer. Van a estar cuatro mujeres empoderadoras y empoderadas en el ámbito de la psicología. Hemos invitado a la doctora Ana Cecilia Hueda Capristán, a la doctora Tanit Cubas, a la doctora Lidia Leizquierdo y a nuestra muy conocida ya por sus programas en YouTube, la doctora Consuelo. Todos creo que lo sintetizamos porque varias veces nuestro decano ha sido invitado a los programas. Voy a dar inicio con la presentación de la doctora Ana Cecilia Hueda y luego continúa la doctora Berta con la presentación de Tanit. Bien, la doctora Ana Cecilia Hueda Capristán es una profesión proactiva con facilidad de expresión y comunicación capacitada para relacionarse e interactuar a todo nivel. Liderar equipos técnicos, multidisciplinarios, manejo de personal y trabajo bajo expresión. Especialista en elaboración y ejecución y evaluación de programas preventivos en salud mental, realización de evaluaciones diagnósticas psicológicas con objetividad y ética en los diversos contextos individuales, grupales y familiares. Muy bien, Anita, bienvenida. Te damos el espacio para la presentación. Muchas gracias. Primero, agradecer la oportunidad a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Vengo de un colegio que pertenece al Sagrado Corazón, así que tengo la mística y estoy súper feliz de poder compartir con grandes mujeres que son inspiración en los distintos ámbitos de su vida. La idea de tener este conversatorio en definitiva me resultó súper interesante porque justamente este 8 de marzo nosotros debemos propiciar encuentros para poder seguir discutiendo, analizando y hablando acerca de los roles actuales de la mujer. Ojalá que podamos llegar a algún momento a poder tener instituciones que nos protejan, pero de una manera más natural y de una manera más espontánea, sin llegar a tener actos de feminicidio, de maltrato psicológico o de maltrato físico a la mujer. Desde mi perspectiva en cuanto al tema del empoderamiento con la mujer y el emprendimiento con la mujer, quiero hablar de cuatro puntos importantes que son parte de mi vivencia diaria y mi experiencia como terapeuta de padres de familia, de jóvenes, adolescentes también. Un punto importante que quiero rescatar en el empoderamiento y el emprendimiento de la mujer es la resiliencia. Qué importante es para nosotros, las mujeres, entender y dar a entender también a los niños y dar a entender también a los jóvenes que la vida no es sencilla. Que en la vida se nos va a presentar distintos obstáculos en los diversos escenarios de donde nosotros nos podamos desenvolver. Y que realmente nuestra superación para ser mujeres empoderadas y mujeres emprendedoras es poder rebatir esos obstáculos, es poder encontrar que un obstáculo va a representar una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de una forma importante para poder aplicar los recursos que me ha dado la vida, aplicar los recursos para los cuales yo me he entrenado. hay que ser resilientes desde casa como mujeres tenemos de repente acá algunas mujeres que son madres y ¿quién no pasa un día en algunos momentos con pequeñas adversidades? A veces grandes adversidades, a veces medianas o a veces muy pequeñas. Pero la mujer siempre va lidiando con esos obstáculos y yendo para adelante. Importante este punto de la resiliencia porque hoy tenemos generaciones con altos niveles de poca tolerancia a la frustración y que a la menor dificultad o al menor problema pues simplemente evaden o dejan de afrontar situaciones, ¿no? Entonces invito a todas las mujeres a considerar este punto importante que es el entender que la vida no es fácil, que la vida se presenta con retos y que nosotros como mujeres tenemos la misión de ser inspiración desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde los distintos escenarios en donde nos desenvolvamos para poder ir hacia adelante, poder luchar y poder salir hacia adelante. Quien les habla y les cuento en un paréntesis mi experiencia, también ha sufrido embates de desafíos grandes. Hace dos años perdí al papá de mi hijo, mi hijo es un niño pequeño, actualmente, en ese tiempo tenía dos años y cuando creía que todo el mundo se me venía abajo tuve la oportunidad de dejarme abrazar por muchas mujeres fuertes y resilientes para poder sembrar un camino de esperanza y de fe y poder seguir adelante y una de las mujeres que debo resaltar en este conversatorio está aquí, es la doctora Rosemary Guerrero Carranza a quien agradezco porque en los momentos más adversos de mi vida pudo ser un soporte importante para mí. Entonces, hay que ser resilientes y no solo ser resilientes sino también contagiar y ser impacto de resiliencia en otras mujeres. Entonces, que en nuestras conversaciones podamos nosotros visibilizar que la vida no es sencilla y que hemos tenido obstáculos como mujeres pero hemos podido sobreponernos a los obstáculos. Otro punto importante que debo destacar en mi experiencia es que qué importante para el empoderamiento de la mujer y para el crecimiento económico, empresarial de liderazgo en la mujer es poder quitarnos este estereotipo de la culpa. O sea, la mujer se culpa por todo y el tema es que nos ofertan toda la culpa y nos compramos todo el rollo de esa culpa. Entonces, liberarnos de este estereotipo de la culpa por todo lo que se nos exige a nosotros como mujeres. Se nos exige un 100% en el trabajo, se nos exige un 100% en la casa, se nos exige un 100% como hijas, como nietas, en los diferentes roles o espacios donde nosotros nos desenvolvemos. Pero hay que entender que en algunos escenarios podremos rendir más y en otros menos. Eso es cuestión de prioridades. Así que, para mí es importante y clave y saludo y felicito a las mujeres también que han decidido hacer de su hogar su fuente de lucha formando hijos resilientes, formando mujeres o niños con coraje, con voluntad, con temple, ya que la vida se presenta adversa de por sí. Entonces, importante poder identificar nuestras prioridades como mujeres y dejar de sentirnos culpables. De repente, mi prioridad como mujer es criar a mis hijos y que estos hijos se creen libres de machismo, libres de estereotipos y yo me sienta feliz y contenta por eso. De repente, mi prioridad es la laboral y de repente, sin descuidar el tema de la educación de mis hijos y de repente, yo también cojo ese espacio, ese espacio laboral para poder defender los derechos de la mujer, para poder visibilizar que la mujer va creciendo, va creciendo en fuerza, va creciendo en recursos, va creciendo en liderazgo. Un tercer punto que es importante conversarlo aquí es este síndrome de la mujer maravilla y que la mujer todo lo puede. Hay momentos en donde sí somos suficientes, somos autosuficientes, pero también hay que entender que es preciso poder dejarnos ayudar muchas veces de ciertas personas que nos pueden tender la mano o pueden abrir un camino más esperanzador para nosotras. Es muy importante que entendamos muchas veces al varón no se le pide ser el chico maravilla, a la mujer sí se le pide ser la persona maravilla, pero a veces aquella mujer también tiene derecho a no poder con todo, a poder darse una pausa, a poder darse un espacio para sí misma, para poder recargar energías y poder levantarse y continuar. Otro punto y el cuarto punto finalmente importante que quiero mencionar el día de hoy es el que nosotros sepamos analizar bien con quién con quién nos vamos a asociar en nuestra vida y cuando hablo de una sociedad no solamente estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de poder elegir compañero, un compañero o amigos o amigas que sumen a nuestra vida. Nosotros cuando tenemos que decidir por algún negocio lo pensamos bien, pensamos, hacemos un estudio de mercado de repente, vemos el producto, vemos la oferta, vemos la demanda, ¿por qué no? Así como nos tomamos el tiempo para poder analizar esas situaciones de negocio, ¿por qué no analizar bien quién me va a acompañar en mi vida? O sea, tener un partner para la vida, un partner in life para la vida porque de eso depende cómo yo me voy a sentir como persona, como madre, como hija, como nieta, ¿no? Entonces sentémonos mujeres a poder analizar qué deseamos y el qué deseamos lo vamos a encontrar en la medida que nos conozcamos, en las medidas que nos descubramos y podamos decir esto prefiero para mí, esto elijo para mí, esta persona es una persona que va a sumar a mi vida, que puede ser un buen partner porque está demostrado que si sabemos analizar, si sabemos elegir, vamos a poder dar mucho más frutos en los distintos escenarios en donde la vida nos permita desenvolvernos. Esos cuatro puntos les quería transmitir en este conversatorio que son cuatro puntos que se conectan mucho con mi vida y de los cuales hay una coherencia fuerte en cuanto a mis vivencias. Muchas gracias doctora Ana Cecilia Hueda Capristán. Doctora Berta, le doy el pase para que presente a la doctora Tanit. Bien, muchas gracias doctora Ana Cecilia. Vamos a presentar a la doctora Tanit Lisset Cogas Romero, doctora en educación con maestría en docencia universitaria y licenciada en psicología por la Universidad César Vallejo. Diplomados en dirección estratégica y gestión universitaria es especialista en habilidades directivas, coach acreditada por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, miembro fundador de la Red Científica Peruana de Psicólogos Organizacionales y del Trabajo con 17 años de experiencia profesional en diferentes instituciones públicas y privadas y con más de 15 años de experiencia como docente universitaria. En la actualidad se desempeña como directora de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú, así como es directora ejecutiva de la empresa TC Visión Empresarial. El micrófono es para usted doctora también, bienvenida. Muchas gracias Berta, muchas gracias a cada uno de los presentes, especialmente a la Universidad Femenina del Cerrado Corazón que ha hecho posible este espacio basada en la invitación de Rosemary Guerrero que es una mujer definitivamente emprendedor y muy capaz que ha tenido la oportunidad de conocer y que hoy permite generar estos espacios. Yo quisiera abordar 10 puntos de una manera muy específica, elegí 10 ideas base en base a lo que vamos a hablar el día de hoy para poder justamente reflexionar, reformular nuestro rol dentro de la sociedad como mujeres. Lo primero que me gustaría iniciar es que recordemos que el día de hoy 8 de marzo se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer en conmemoración a la lucha de igualdad de derechos y esto es muy importante porque esto es algo que debemos nosotros recordar que siempre vamos a estar luchando por esta equidad de derechos ante la sociedad. El segundo punto es el hecho de que todas las mujeres tenemos derecho a ser felices que es lo primordial que es lo que debemos buscar debemos buscar ser felices a nivel personal a nivel familiar a nivel laboral ¿no? como individuo como hija como esposa y eso es algo que debemos tenerlo siempre en cuenta. No debemos dejar que la brújula nos separe del camino de buscar la felicidad en los diversos roles que nosotros estamos justamente efectuando en nuestra vida. El tercer punto es el hecho que debemos entender que somos mujeres ¿no? y que tenemos ese poder de transformar el mundo nosotras tenemos la capacidad de poder dar la vida tenemos la capacidad de transformar todo lo que nosotros querramos y eso hay que tenerlo muy presente en cualquier rol que ustedes puedan desempeñar tienen la capacidad de transformar vidas de tocar y dejar huella en las personas y eso es una virtud que tenemos nosotras como mujeres otro punto que quisiera resaltar es el hecho de que unidas ¿no? como mujeres unidas bajo convicciones somos más fuertes y si tenemos educación considero que somos invencibles es por eso que nosotras debemos siempre estar en el perfeccionamiento constante buscar siempre mejorar aprender ¿no? y de esta manera volvemos invencibles porque el conocimiento es poder entonces si nosotros nos capacitamos si nosotros nos preparamos vamos a poder enfrentar mejor la vida la quinta idea que había subrayado era el hecho de que en Perú el 60% de egresados ¿no? de las diversas profesiones que se dan son mujeres ¿no? imagínense el porcentaje tan alto el 60% de futuros profesionales son mujeres sin embargo no necesariamente se ve este porcentaje alto en lo que es cargos directivos ¿no? o cargos de pues voto de confianza es por eso que solo en los últimos digamos reportes que se han dado a nivel de América Latina indica que solo el 8% de mujeres que trabajan ¿no? llegan a lograr un cargo directivo alto ¿no? entonces ahí vemos una brecha entre el nivel el porcentaje de egresados de diversas profesiones y el porcentaje de mujeres que pueden llegar a este cargo muy alto de digamos mucha responsabilidad ¿no? entonces ahí todavía hay una brecha que tenemos nosotros que trabajar ¿no? y que debemos cada vez hacer gala de nuestras capacidades y nuestras destrezas para cortar esa brecha otra idea que quería resaltar era el hecho de que nosotras tenemos un gran reto y es contribuir a la sociedad contribuir de una otra manera como personas que van a transformar esta sociedad y lo podemos hacer desde este rol de emprendimiento nosotras podemos ser esta cara representante de una idea de negocio de una empresa de una organización y que tú vayas abriendo puertas en base a tu experiencia a tu red de contactos ¿no? pero sobre todo estás contribuyendo también al desarrollo ¿no? de tu país entonces tenemos un gran reto ¿no? cada vez ser visibles ¿no? y esto lo vamos a hacer en medida que nos comprometamos con cada uno de los roles que nosotros tenemos como mujeres también es importante ¿no? determinar que una mujer emprendedora ¿no? va a ser aquella persona que es capaz no solamente de ver una idea de negocio sino iniciar el proyecto ejecutarlo y sobre todo hacerlo sostenible en el tiempo que es algo bastante complicado ¿no? el mantenerlo vigente aperturado ¿no? como dicen ¿no? en base a la música facturando ¿no? es importante esto y esto implica que nosotros asumamos riesgos muchas veces y nos adaptemos definitivamente a diversas circunstancias y es lo que nos corresponde ¿no? y debemos en todo momento asumir este reto ¿no? y llevarlo a cabo también es necesario que nosotros sepamos que el papel de la mujer ¿no? como obviamente una persona capaz de desarrollar una idea de negocio o de convertir una empresa rentable somos capaces de poder tener una participación activa en la economía del país porque podemos contribuir a que se incremente el PIB ¿no? este y esto nos va a ayudar a nosotros ¿no? nos va a permitir ser definitivamente más visibles tener más oportunidades de crecimiento ¿no? entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta finalmente me gustaría culminar indicando que nosotros debemos celebrar cada logro y cada reto que asumamos porque eso nos va a ayudar a mantenernos motivadas a mantenernos impulsadas a mantenernos convencidas ¿no? de lo que debemos nosotros lograr y alcanzar entonces yo creo que debemos amar lo que somos en todos los roles y el truco está en poder organizarse ¿no? es complicado definitivamente porque somos madres somos esposas profesionales trabajadoras emprendedoras sin embargo todos los días creo que luchamos con esto de organizarnos de planificar ¿no? y de esa manera cada día un día a la vez lograr poco a poco ese sueño ese deseo ese anhelo de ser una mejor mujer porque hay otra mujer que te está mirando o hay una hija que te está mirando y para ella o para ellas no tú serás ese modelo que ellas van a ser yo agradezco a mi madre que para mí ha sido un modelo sumamente importante en toda mi formación como persona como profesional y también hoy en día agradezco a mis dos hijas ¿no? porque ellas se han convertido en ese motor y motivo para que yo cada día me comprometa a ser una mejor versión de mí misma porque quiero que ellas tengan un futuro mejor y quiero que ellas me vean como un referente y sean mejor que yo entonces me esmero en que ellas puedan ver en mí algo de lo que me gustaría ellas alcancen ¿no? y que eso sea solamente la línea base que ellas puedan crecer más y volar por sí solas ¿no? y eso es algo que nosotros debemos valorar ¿no? hoy por ejemplo me di un espacio dentro de la agenda y me fui a almorzar con ellas dos nada más tienen cuatro años pero igual hoy día vamos a almorzar solo las tres porque es nuestro día ¿no? entonces y a pesar que son tan pequeñas ellas se entienden muy bien las que tienen hijos pequeños saben que tienen una capacidad de absorber y de entender las cosas y me decía ok mamá vamos a brindar por nuestro día yo así es le digo vamos a brindar por nuestro día porque tú seas una mujer buena porque seas una mujer emprendedora porque seas una mujer que se dé a respetar y que sobre todo sea feliz eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes en base un poco a ese estilo de vida que intento yo plasmar y enseñar tanto a mis hijas o con las personas que puedo yo compartir muchas gracias muy bien muchísimas gracias hasta ahora hemos escuchado la participación de Ana Cecilia Gueda y Tani Lizeth Cubas que nos han acompañado estamos ahora para continuar esta celebración hoy 8 de marzo el día internacional de la mujer desde nuestra facultad de psicología y humanidad desde la universidad femenina del sagrado corazón con tanto mérito celebrando a esta mujer si queremos peruana internacional y a nivel mundial en sus grandes emprendimientos por la tenacidad la valentía y responsabilidad que ponen e imponen en cada vida no solo en la vida de ella sino en la de los demás también entonces continuando me complace ahora poder presentar a una gran amiga de años que es Natalia Izquierdo que es de Colombia y que reside actualmente también en México la doctora Natalia Izquierdo psicóloga clínica magistra en pensamiento existencial y logoterapia logoterapia logoterapeuta certificada también por el Instituto Victor Frankl de Viena es fundadora hace 22 años del Centro Interamericano de psicoterapia también es miembro directivo fundadora de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido que es AMES en lo cual compartimos también es conferencista adscrita en temas de salud mental para la Cancillería de Colombia en el extranjero investigadora y autora de temas en arte creatividad psicoterapia por eso también encontramos que es autora de libros como la fotografía en psicoterapia entre otros también investigaciones en salud mental arte psicoterapia y sentido de vida ligando el arte siempre como herramienta que es un puente con el sentido el trabajo psicoterapéutico tanto a nivel individual como grupal así que dejo para que nos diserte y nos deleite con todo su criterio a Natalia Izquierdo por favor escuchamos Natalia doctor Liz de Sobrino muchísimas gracias por esa generosa presentación y bueno antes y gracias porque antes que los títulos y abuelengos tengo que dar confesarle que estoy muy emocionada de esta mañana y los días anteriores cuando estaba preparando mi charla alcancé se me alcanzó a escurrir una lágrima de emoción porque pienso que no es solamente por estar aquí rodeada de mujeres tan ejemplares y que como como lo han dicho ellas impactan la vida de otras sino el poder compartir como esta pasión que todas tenemos por por dar de lo que nos es dado como mujeres eso emociona a mí me emociona ver años atrás criando mis hijos estudiando psicología abriendo una empresa pues las cosas que se iban haciendo y como hoy 30 años después de ser egresada de psicología ver como hacia atrás y emocionarme de las cosas que han pasado pero también como decían ellos de algunos dolores que me marcaron y que tal vez cuando no los compartimos y nos seguimos viviendo con esa fuerza las otras personas ven como esa bandera que llevamos pues usted contó en mi biografía que yo soy artista yo soy psicóloga pero también fotógrafa y pues quiero poner un poquito una presentación para guiar estos 10 minutitos de intervención y tal vez mostrar con estas imágenes la pasión que yo tengo por mi vida profesional pero también por mi vida personal porque detrás de mí vienen siguientes generaciones yo tengo dos hijos uno de 30 y una de 21 y pues y un montón de personas sobre todo mujeres que están detrás un poquito de bambarinas de mi historia pero que han sido las gestoras de lo que hoy soy y también algunos hombres entonces espero que no se me quede nada y voy a poner una presentación me avisan si sí se ve ¿vale? ¿sí se está viendo? bueno, alguien que prenda su... se está viendo se está viendo bueno, perfecto bueno, estas imágenes muy rápidamente les voy a explicar de qué son esta es una caricatura que representa un poco la libertad y cuando me dijeron el tema de lo que íbamos a hablar hoy me emocioné tanto en el sentido de la... pero hay una palabra que me picaba y que no me gustaba el empoderamiento habla de poder cuando empecé a investigar porque sé que es algo que vivo vi que relacionaban la palabra empoderamiento con soberbia y tal vez por eso era que no me gustaba pero después me di cuenta cuando empecé semanas atrás empecé a hacer unos podcast que hoy día están en Spotify y lo sacan aquí en algunos medios de comunicación en Colombia y en México sobre por qué el poder de la mujer no es soberbia el poder de la mujer empieza con algo que es el autoconocimiento y bueno me devuelvo un poquito y es puse emprender en psicología porque desde mi desde la profesión que yo escogí yo creo que era muy importante sacarnos del estigma de que las mujeres estudian psicología para porque es fácil y porque las mujeres estudian eso esto es una pasión que también es un sentido de vida y es una dirección estudiar una carrera como esta siempre he dicho que es una de las mejores carreras porque nos metemos con el alma humana pero la principal es el alma de nosotras mismas cuando atravesamos estos caminos entonces realmente soberbia y yo dije no el poder del que hablamos de las mujeres como también lo menciona Víctor Frankel es una responsabilidad de autoconocimiento y aquí yo le quiero preguntar ¿cuántos deber ser nos enseñó la sociedad y la familia? fíjense que hasta hace muy poquito y hablaba eso también en la radio en las semanas anteriores nos dicen las mujeres calladitas se ven más bonitas y todavía vivimos con el estigma que si la mujer habla muy duro o es muy directiva entonces es una intensa y es una tóxica término tan feo que se nos puso de moda pero ¿qué es y qué implica? saber cuáles son esos deber ser esos estigmas y paradigmas y cómo nos salimos de ahí porque si podemos hablar duro podemos tener dirección pero para motivar desde lo positivo conocer esas características especiales y yo le pregunto oye usted ¿usted realmente sabe cuál es su vulnerabilidad? porque nos presentamos como fuertes y a mí la palabra fuerte pues me gusta porque sé que soy pero también me gusta reconocer qué tan vulnerable soy ante ciertas cosas que me pasan en la vida nosotros perdón que les diga tenemos periodos hormonales y entonces dice ay estás sensible estás con tu periodo ay estás entrando a la menopausia ay te estás haciendo vieja entonces cómo conocemos y nos relacionamos con esa transición tan hermosa que a veces nos hacen negar nuestras arrugas y nuestro envejecimiento eso también es una parte de autoconocimiento en qué etapa estamos y qué características especiales le doy un dato en los gobiernos latinoamericanos no hay atención especial para problemas hormonales nosotros entramos en edades de menopausia necesitamos algunas de nosotros reemplazos hormonales y exámenes especializados de tipo ginecológico y los gobiernos no nos lo cumplen entonces antes de meternos en temas de feminismo digo el feminismo no es ese radicalismo las mujeres son buenas los hombres malos sino queremos que conozcan nuestras características especiales gestamos parimos pasamos por periodos hormonales y a veces hasta nos ofenden con eso entonces si usted tiene un poder implica el autoconocimiento de saber qué tan vulnerable soy pero que también qué derechos especiales requiero por ser una mujer por ser diferente por tener características especiales no somos iguales a los hombres y tampoco ni mejores ni peores pero eso también tiene que ser reconocido a nivel social que necesitamos y no podemos ser ofendidas por eso que somos y esa auto atención a nuestras emociones ¿no? por eso puse ese espejo ahí qué tanto nos conocemos qué tanto atendemos lo que nos pasa en el día a día ah no somos líderes llevamos las responsabilidades y las cargas de nuestra familia y de nuestra sociedad pero qué de nuestras emociones qué de lo que vamos sintiendo el poder implica auto atención estas dos señoras no sé si usted la reconoce creo que no las conoce pero una vez yo tengo un libro que estoy escribiendo se llama Cartas a Mila y Cartas a Mila es lo que le escribimos las mujeres mayores a las menores Cartas a Mila cuenta un poco la historia de Susan Anthony y Elizabeth Stanton estas dos mujeres que usted ve ahí ayudaron que en el 1920 las mujeres tuviéramos derecho a hablar en público antes no nos dejaban hablar en reuniones grupales y a votar eso se aprobó en la constitución de los Estados Unidos en el año 1920 pero ellas lucharon desde el final de los 1800 donde ellas nacen y cuenta la historia algo divino que ellas se subían en carruajes que hablaban con la gente que las callaban imagínese cómo sería la vida en el 1890 para estas mujeres y ellas hicieron aprobar eso entonces el ser emprendedora y estar empoderada como mujer es ser inconforme con lo que no podemos hacer cuando nos callan cuando nos estigmatizan y yo creo que desde el área que yo trabajé muchas veces me dijeron bueno Natalia a veces estás como escandalosita pero yo decía pero es que no no puede ser que no podamos ser creativos en el área de psicología que podamos tener emprendimientos de tipo para llegar a las empresas a las comunidades a los migrantes desde la experiencia personal he atravesado 22 países en algunos de ellos he vivido y yo quiero decirles que nunca me arrepiento de ser inconforme en lo bueno como ellas como Susan y Elizabeth déjeme terminar mi presentación diciendo que nosotros siempre hablamos de lo que no hacen con nosotros de lo que de lo que no nos dan pero yo pienso que también hay que reconocer a los hombres que algunos de la historia quiero decir si nos han impulsado muy poquitos el entender mujeres como nosotras no es fácil pero hay algunos que nos han nos han visto el poder el potencial y nos han impulsado y hoy quiero resaltar a dos hombres de mi vida uno mi papá que un día me miró a los ojos muy claro me dijo Nati me decía Linda Linda tú puedes lo que quieras muchas mujeres yo sé que no han tenido ese papá pero hoy yo quiero decirles a ustedes que ustedes pueden esta mujer déjeme contarles la historia la que está en el centro es una de mis pacientes de hace muchos años pero con los años se volvió mi ejemplo y mi amiga hoy tiene 81 años y vive en la playa ella es una de las gestoras de una fábrica muy importante de pinturas artísticas en Colombia se llama Gloria y Gloria siempre me dice Nati yo soy feliz entonces qué responsabilidad tan grande que cuando nos vean esta pasión también esas generaciones que vienen detrás de nosotros digan yo quiero eso pero parte como les digo del autoconocimiento de declararnos vulnerables de entender que también hay responsabilidades de las otras personas pero no aferrarnos a lo que no nos dieron sino a lo que nos dieron y hoy quiero decirles mujeres si se puede desde el área que ustedes escojan este otro personaje que está ahí grandotote con una bolsa en la mano perdón la foto es mi hijo y él es artista y mi hija la que está al lado también es artista y estudia psicología los dos me implicaron y ahí como me ven de pequeñita así son de alto yo los veía a los ojos desde pequeños y yo decía Dios santo tengo una responsabilidad muy grande y no es cargarme y ser la super mujer es solamente mostrar lo que realmente soy y saber cuáles son mis dones el empoderamiento de la mujer tiene que ver con la libertad y la libertad implica responsabilidad parece el lema del hombre araña dice que un gran poder implica una gran responsabilidad pero no solo la responsabilidad de nosotras es la responsabilidad también de pedir y muchas veces exigir que los hombres también tienen responsabilidad afectiva muchas mujeres me dicen Natalia es que en mis consultas y en mis conferencias es que yo sé que los hombres no entienden el lenguaje emocional o que nosotros pasamos por periodos premenstruales y somos canzonas en la vejez canzonas y yo decía pero que de poder enseñarle también a los hombres esa responsabilidad afectiva de que nos impactan cuando no nos contestan cuando nos maltratan y cuando hablaba la primera conferencista cuando nos agreden y hasta nos matan como le estamos enseñando a las siguientes generaciones de varones esa responsabilidad afectiva no nos podemos quedar con el estigma de que ellos no son responsables de entender nuestra singularidad porque por sobre todo nosotros les amamos y empujamos como líderes a nuestras familias pero también requerimos que el sexo masculino se empodere como lo hizo Víctor Frankel él dice que al final del día el poder tanto de hombres como de mujeres es ayudar a otros a encontrar el significado de sus vidas y yo le quiero añadir algo más es tal vez el poder y el empoderamiento y el emprendimiento tiene que ver con que podamos mostrar esa pasión e imprimírsela a todas las personas que nos conozcan respetándonos atendiéndonos no permitiendo que las otras personas violenten nuestros derechos y estigmatizándonos para finalizar quiero preguntarle esto es la manera en que yo cumplí mi sueño mi sueño era el arte entonces en mi centro tuvimos varias universidades experimentando con diferentes clases de arte de la música porque me lo implicaban mis dos hijos artistas desde la poesía desde las artes escénicas desde la gastronomía que es mi último libro entonces yo le quiero preguntar a usted hoy como pregunta final usted sabe que es emprender emprender es cumplir desde el autoconocimiento llevar adelante un sueño creyendo que puedes lograrlo porque sabes que tú sí puedes y poniendo al servicio de otros sin olvidarnos de esa niña pequeñita siempre le digo a mis pacientes y personas que asisten a mis conferencias tenemos una niña de 5 años un adolescente que somos nosotras mismas a la que le prometimos algo y hoy le quiero preguntar ¿qué le prometió usted a esa niña y que no le ha cumplido? ¿qué ha dejado de hacer? ¿y qué ha dejado de atender para cumplir esos sueños? entonces dejándolos con esta pregunta quiero decirles que mujeres como Gloria mi paciente y que se volvieron mi ejemplo mujeres que hoy a los 50 descubren que quieren viajar que quieren cumplir sus sueños pueden hacerlo pero con ello estamos dándole ejemplo a las otras generaciones a las que vienen detrás de nosotros que son nuestros hijos que son nuestros estudiantes que son nuestros auditorios en radio en televisión en las redes así que cumplir sueños es la mejor manera de emprender yo le doy muchas gracias a la universidad femenina del sagrado corazón a la decanatura de psicología pero sobre todo a ustedes por oírme este ratico y ojalá les pudiera imprimir un poco de la pasión que yo tengo de ser mujer feliz día muy bien grande Nati que lindo y continuamos celebrando este día internacional de la mujer para poder ver también y subrayar que lo celebramos justamente por esa búsqueda de igualdad que no hay diferencias de género como bien lo dijiste ¿no? que ni somos mejores ni peores ni varones ni mujeres ahí estamos complementándonos y que esto a mi criterio lo da la formación sobre todo el nivel que reconocemos como madurez bien gracias Nati ahora muy complacido también para poder presentar a una gran amiga también con quien compartimos mucho desde nuestra universidad ¿no? con Consuelo Napaico también una gran psicóloga distinguida psicóloga y egresada de nuestra maestría en psicología clínica y de la salud en nuestra universidad femenina el sagrado corazón con estudios también de maestría en gobierno y políticas públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú especialidad especialista también en programación neurolingüística o PNL así más reconocida formación en terapia contextuales en Argentina especialización en cómo mejorar el estado de ánimo calidad de vida dentro de ello todo un conjunto de abordaje de lo que es ansiedad estrés depresión entre otros situaciones que vivimos de manera cotidiana ¿no? y bien dejo entonces para que nos pueda deleitar con sus grandes inquietudes a Consuelo por favor Consuelo tiene usted la palabra Gracias Lizle gracias primeramente por la invitación a poder compartir con mi querida Alma Mater de UNIFE y buenas noches buenas noches a todos quienes están en este momento presentes en este conversatorio tan importante celebrando el Día Internacional de la Mujer que siempre se celebra los días 8 de marzo de cada año recordando esta lucha de tantas mujeres por la igualdad esta igualdad que merecemos en cuanto a oportunidades derechos posibilidades en donde definitivamente no hemos tenido de pronto estas posibilidades por igual pero sigue la lucha ¿no? podemos hablar que recién después de un siglo por ejemplo es que recién se ha podido tener esta paridad y alternancia que es tan importante dentro de otros temas que todavía nos faltan seguir luchando y sobre todo estar unidas yo diría que este factor de la solidaridad solidaridad y sororidad que pueda darse hoy en nosotras es fundamental en cuanto al tema tan importante de empoderamiento y emprendimiento en las mujeres yo quisiera resaltar la importancia de las habilidades socioemocionales al respecto el hecho de que podamos desarrollar estas habilidades fundamentales como la autoestima que es una habilidad socioemocional que se podría desarrollar desde que el bebé esté en el vientre materno desde entonces es que el bebé o la bebé puede captar estas emociones que pueda sentir la mamá estas emociones que le transmiten luego ya cuando nace esta calidez de voz con la que de pronto puede escuchar a los padres estos mensajes positivos estas caricias esta mirada que es fundamental para que pueda desarrollar esta seguridad esta confianza en sí mismo en sí misma y que luego pueda pues tener más posibilidad de ser un ciudadano una ciudadana con esta autoestima importante hablamos ahora tanto de este día en donde he tenido también la posibilidad de escuchar tanto amigas amigos compañeras compañeros en donde de pronto muchos hombres dicen ¿no? y por qué no se celebra el día del hombre como el día de la mujer y es justamente porque no hemos tenido la cancha plana no hemos tenido esta misma posibilidad que ellos en muchísimos aspectos desde por ejemplo antes las mujeres no podían votar no tenían ese acceso para poder tomar decisiones importantes y menos ser elegidas entonces ha habido una lucha incansable de tantas mujeres que finalmente lo lograron y aún falta lograr muchas cosas más entonces por eso es que es importante trabajar el empoderamiento femenino pero en un sentido de buscar la igualdad esto quiere decir que también se debería empoderar a los niños y niñas por igual desde pequeños dar esa posibilidad para todos y todas entonces esta habilidad socioemocional de la que estaba hablando esta autoestima es fundamental que la podamos desarrollar desde programas educativos programas sociales en donde se puede tranquilamente trabajar con las universidades y hacer grandes proyectos en función de tener estos ciudadanos que queremos ¿no? el hecho de que puedan también desarrollar esta empatía esta empatía que es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás de sentir lo que puedan sentir los demás y desde ahí salen otros valores importantes que tanto decimos hay que tener una educación en valores pero yo siempre digo primeramente se deben de desarrollar estas habilidades blandas estas habilidades socioemocionales para poder luego desarrollar estos valores importantes si nosotros desarrollamos esta empatía así como la tienen inmerso establecida en la currícula escolar tantos países desarrollados que nos falta acá por ejemplo al desarrollar esta empatía podemos desarrollar valores como la solidaridad el respeto a los demás esta responsabilidad social ¿no? y hace rato escuchaba a las anteriores ponentes que han participado el tema del respeto y de responsabilidad que es fundamental pero esto parte también de estas habilidades socioemocionales como la empatía esta empatía que nos falta desarrollar muchísimo y que tenemos que enfocarnos desde la infancia siempre digo los niños son el futuro de nuestro país de nuestra sociedad de nuestro Perú así que tenemos que enfocarnos mucho más en ellos en que tengamos estos jóvenes que vuelvan a tener la esperanza de que si pueden lograr lo que merecen el hecho de que podamos también desarrollar estas otras habilidades blandas como la comunicación asertiva ¿no? sabemos que ahora predomina más que todo la comunicación de tipo agresiva esta violencia que tanto se observa en donde tenemos que enfocarnos nuevamente a desarrollar esta comunicación asertiva que permita a las personas saber hacerse respetar saber hacerse defender también ¿no? el hecho de que puedan también y cada vez más trabajar en armonía buscando esta paz que realmente merecemos todos pero para eso tenemos que estar vuelvo a decir más unidos y si podemos realmente tenemos en nuestro país mucho talento el asunto es que podamos trabajar en función a ello el hecho de que podamos también buscar soluciones ver tantas alternativas de solución frente a algún conflicto que se pueda presentar y resolver conflictos es un entrenamiento que debemos enseñar en el día a día ¿no? y esto también desde que estamos pues en esta etapa tan importante de la infancia que yo diría es la base de todo desarrollo de personalidad en donde tenemos que también ver la posibilidad de poder ayudar a las personas a tomar decisiones muchas veces se critica a las autoridades por el hecho de que no saben tomar decisiones y es que esta habilidad socioemocional de toma de decisiones se debe trabajar desde la infancia y siempre y en cada momento en cada situación ir trabajando cada vez más en función a que todos podemos entrenarnos en eso y luego ya cuando estamos en determinada etapa salir pues expertos en esta toma de decisiones resolución de conflictos comunicación asertiva el tener esta empatía que siempre debe de estar muy ligada a esta autoestima porque hay algo que siempre digo y que todos lo conocemos que es este lema que siempre dentro de la religión católica se habla mucho que es amar a tu prójimo como a ti mismo pero lógicamente una persona tiene que empezarse a amar para poder amar a los demás ¿no? entonces si hablamos de tema de empoderamiento de emprendimiento para que puedan ser también exitosos necesitamos trabajar de justamente estas habilidades blandas estas habilidades socioemocionales que nos permitan desarrollar este hecho de poder hacernos respetar de poder hacernos defender también y de que podamos pensar en los demás de trabajar en unión de trabajar en equipo finalmente tenemos que saber trabajar todos en equipo y estar más unidos como peruanos como ciudadanos las mujeres ahora necesitamos mucho de esta solididad de este apoyo que entre todas juntas podemos lograr grandes cosas grandes cosas para seguir saliendo cada vez más adelante ser resilientes salir adelante a pesar de las adversidades dificultades y hemos demostrado que las mujeres tenemos un mayor entrenamiento incluso en ello porque hemos salido de tantas situaciones en donde también es importante saber que podemos contar con otras mujeres con profesionales que podamos ayudarnos y ayudar a otras el hecho de que podamos decir el desarrollar emprendimientos y enfocarnos a que puedan ser exitosos pienso que es muy importante el que se puedan trabajar estas competencias y habilidades blandas y eso requiere de un entrenamiento y trabajar en función de poder también desarrollar más esta vocación de servicio el hecho de que podamos desarrollar esta gratitud ayudando también a los demás nos hace tener sentimientos y emociones de felicidad que es lo que necesitamos más hoy en día el que podamos transmitir emociones positivas siempre digo las emociones se transmiten y todas las emociones que podamos estar sintiendo pues podemos también gestionarlas en función a que puedan ser positivas y ahí trabajar mucho lo que es justamente esta educación emocional esta inteligencia emocional que tanto falta hace en el sector educativo muchas veces se trabaja en función de transmisión de conocimientos o el aspecto académico que es importante claro que sí pero también es importante desarrollar esta inteligencia emocional que nos permita más adelante poder ser esas mujeres empoderadas y en general todos empoderados capaces también de aportar más en nuestra sociedad y de desarrollar estos emprendimientos exitosos que sean en beneficio de todos y de nuestra sociedad muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias y yo creo que en este gran día de celebración y búsqueda de igualdad pero a través del empoderamiento del autoconocimiento como hemos escuchado y también considerar ahora para ir concluyendo la participación de cada una de ustedes donde hemos hablado o nos han expuesto nos han hablado sobre las exigencias sociales que son muy importantes recordemos que las exigencias sociales vienen a ser las expectativas que empiezan desde lo que es la célula que es la familia y que esas exigencias esas expectativas de la familia van moldeando también para bien o para mal pero definitivamente hay algo muy importante que el ser humano es el único ser no determinado entonces qué importante es el criterio nuestro para poder emprender y asumir la responsabilidad de nuestra propia vida a pesar de todas esas expectativas de esas exigencias sociales ¿no? y cuando también se habló de compañeros que sumen encontramos ahí cómo tienen que sumar y cómo elegir nos planteaba también Ana Cecilia les decía un cónyuge definitivamente la vida conyugal es una sociedad entonces ¿cómo buscamos a un socio? ¿el socio o mi socia realmente me va a poder ayudar poniendo el hombro para salir adelante o tengo un socio que no le importa y no pone el hombro? entonces fíjense importante ¿por qué? vida conyugal es una vida de socios es una vida de sociedad entonces ¿a quién elijo como mi socia? como mi socio es una gran responsabilidad que exige también formación ¿no? un gran criterio porque esto va a ir para bien si acertamos y para mal si no estamos preparados y desacertamos en el momento de nuestra propia elección sin echar la culpa a nadie porque somos libres para ser responsables de nuestras decisiones luego también veíamos que eh Tani Lizette también nos hablaba de buscar la felicidad y en todos los niveles o áreas en las cuales nosotros interactuamos definitivamente el ser humano busca eso busca la realización busca el sentido que de otra manera lo podemos llamar felicidad que lo digo en estos momentos con la ponencia también de que nos ha dado en este momento consuelo que la felicidad no es individual mi felicidad no depende solo de mí sino de ver felices a los demás también esto nos liga también con otro criterio que nos dio Natalia no somos iguales que los hombres decía Natalia pero tampoco somos mejores ni peores entonces aquí nos ubicamos en un complemento pero para que sea mi complemento qué criterio debe de ser porque definitivamente mi formación no coincide con la formación de los demás entonces somos eso y por eso creo aquí sumo un criterio que siempre lo digo el ser humano es un ser clasificador un ser selectivo así como estamos presentes aquí lo hemos seleccionado lo hemos clasificado como me presento hoy qué es lo que voy a decir qué peinado tengo qué lentes qué saco qué vestido etcétera etcétera así somos y deberíamos de clasificar tanto nuestras amistades porque de la amistad nace el amor entonces si no soy cualquiera mi amistad no va a ser cualquiera veamos cómo desde la oferta se plantea la demanda y estos son criterios que deben deprimar en nosotros porque si celebramos el día internacional de la mujer vuelvo a subrayar la lucha por la igualdad y no en lucha sino la búsqueda por esa igualdad por ese equilibrio por ese reconocimiento que si bien es cierto no somos iguales pero somos personas y eso es lo que debe predominar independientemente del género si yo me respeto si yo me valoro si yo me quiero o me amo voy a poder respetar querer y amar porque damos lo que tenemos en todo caso nadie da lo que no tiene vale decir si yo no me valoro no me respeto no me quiero no me amo voy a poder respetar querer o amar nunca entonces desde ahí ya sabemos quién puede ser y quién no puede ser entonces mi socio porque es una sociedad conyugal bien a ver dejo las inquietudes para poder ir cerrando con las conclusiones que nos den a ver libre creo y abiertamente tomemos la palabra por favor nuestras disertantes Lizle pues eso me parece tan permiso tan interesante lo que acabo de decir también Ana lo lo demarcaba tan bonito decía cómo nos asociamos y básicamente yo creo que cuando tenemos liderazgo las mujeres a veces nos volvemos toderas entonces yo si mi partner no me salió bien entonces yo hago esto yo crío yo asumo mis hijos o asumo la parte financiera y somos tan capaces que lo hacemos pero también es como detrás de eso hay un lema de sacrificio como que nos olvidamos de nosotras mismas y yo pienso que el principio activo de la dignidad de la mujer es atendernos en nuestras necesidades afectivas físicas biológicas financieras y a veces en este síndrome que también lo llamo como Ana lo llamó el síndrome yo le envío memes a mis consultantes y siempre les envío el de la mujer maravilla con el látigo de la verdad entonces está está sacrificada siempre por ese otro de verdad la mujer tiene que estar sacrificada el sacrificio eso que nos enseñaron de la mujer no sale de casa se ocupa de todo cuando contemporáneamente la mujer se le han venido añadiendo funciones ahora somos profesionales somos mamás y todo viene acumulándose entonces no un momentito hasta dónde yo estoy desatendiendo mis necesidades personales al punto mira mujeres me dicen mucho en las conferencias yo no sé quién soy yo no sé qué dones tengo mi esposo me dice que yo soy una tonta entonces no sabe quién es su autoestima está flagelada el partner que tiene no le sirve sino para restarle entonces entonces yo creo que hoy día de la mujer es momento de parar y decir cuántas veces yo he estado en esa función sacrifusión sacrificial y he dejado de atenderme porque para poder volar las alas tienen que estar bien y las alas son el autoconocimiento la autoestima pero sobre todo la dignidad y no estoy diciendo que todos los hombres hacen esto pero si las mujeres tenemos este síndrome de estar acaparando funciones y estar súper cansadas al final del día y después al final de nuestra vida decir me sacrifiqué por los demás eso no nos da una medalla eso nos hizo olvidarnos de nosotras mismas el servicio claro que sí pero partiendo desde la felicidad y desde la satisfacción de cumplir mis sueños y sentirme plena creo yo bien ahora seguimos escuchando a ver libremente para ir cerrando también considero importante en esta sociedad en este partner de la vida como estábamos conversando poder dar la oportunidad porque hay varones que ahora quieren hacerse responsables quieren hacerse responsables de las tareas de la casa quieren hacerse responsables de compartir ciertos roles quieren hacerse responsables en el cuidado de los hijos en nuestro autocuidado también pero muchas veces con esta autoexigencia muy vestida de amor propio que tenemos no permitimos o no damos la oportunidad y realmente queremos hacerlo todo y a la vez nos quejamos en ese todo o si le damos la oportunidad al varón y el varón no lo hace en la medida de nuestras expectativas ya es insuficiente para nosotros y prefiero hacerlo yo pero prefiero hacerlo yo con un látigo así como dice mi querida Natalia de desprecio también de autoexigencia entonces qué importante es poder ahora que hay más varones aperturados seguimos en la dinámica de poder visibilizar el tener masculinidades un poco libres de machismo pero importante que desde casa también demos la posibilidad la oportunidad al varón a poder acompañarnos en estas labores diarias bueno me gustaría a mí justamente puntualizar una idea cuando hablábamos del compañero de vida definitivamente como decíamos detrás de un gran hombre y una gran mujer y bueno no estamos al lado estamos caminando en la confundación y tener a una persona que crea en ti que confíe en ti y que te impulse ¿no? hacer mejor es importante ¿no? porque también seamos mujeres multifacéticas en los diversos roles que hacemos definitivamente hay una persona a tu lado que te da ese impulso a seguir haciéndolo ¿no? y te permite también crecer ¿no? por eso la pareja es sumamente importante como hablaba Cecilia ¿no? ese partner que tienes el poder aceptar ambos cuáles son sus prioridades qué necesitas cómo tú puedes ayudar al otro para lograr ese sueño ese deseo ¿no? y también entender que necesitamos espacios individuales ¿no? porque podemos obviamente ser pareja nos lleva muy bien pero a veces también hay un espacio en que tú quieres estar solo o quieres estar pues con amigas quieres tener un espacio en donde tú puedas también liberar un poco ese estrés esas energías se acumulan entonces qué importante es que la pareja entienda también eso ¿no? que tú como mujer necesitas también ese espacio y es por ello que importante es que nosotros entendamos que la pareja está para sumar no para restar ¿no? entonces si mi pareja me impulsa a que yo sea mejor a que me esfuerce me acompañe está ahí ¿no? de la mano ¿no? si me caigo está oye levántate ¿no? puedes hacerlo o haz esto es muy importante ¿no? así que definitivamente nos complementamos ¿no? tanto el hombre como la mujer y acá se tiene un poco de criterio ¿no? de elección para poder complementarse y crecer juntos claro justamente creo que esa es la idea ¿no? el desarrollo personal y cuando se está en pareja justamente se ve que ambos puedan desarrollarse de manera conjunta hace rato está haciendo mención a lo importante que es el autoestima dentro de estas habilidades sociosionales para poder ser empoderadas y también para llegar a tener estos emprendimientos exitosos que muchas personas obviamente lo tienen como meta y muchas personas a veces suelen de pronto quejarse de sus de sus historias de su pasado o echar pulpas ¿no? dentro del tema de resiliencia esta capacidad para salir adelante si bien se ve que hay pues este apoyo de alguna persona en algún momento de la vida de este ser humano que tal vez ha pasado por situaciones de dolor que ha ayudado a recobrar esta autoestima que ha ayudado a motivar a la persona también podríamos hablar de esta responsabilidad que en cierta etapa de la vida esta persona puede llegar a tener y darse cuenta de decir bueno esta es la historia que de pronto he tenido esta es la familia este es el medio pero aún así puedo llegar a salir adelante a pesar de las adversidades o dificultades ¿no? y esto también se puede llegar a hablar dentro de cuando de repente se han visto casos de parejas tóxicas que está muy de moda ese nombre ¿no? o de parejas disfuncionales situaciones en donde realmente ha meritado una separación ¿no? una situación en donde definitivamente si se habla de violencia familiar ¿no? violencia contra la mujer situaciones que no se tienen obviamente por qué tolerar y en donde se necesita pues de un trabajo de nosotras como especialistas en la materia psicológico y además otros como el tema legal entre otros más pero definitivamente se necesita pues que la persona llegue a ser responsable de su comportamiento y pueda de alguna manera salir de este callejón donde en algún momento se ha sentido que está ¿no? y quitarles esta esperanza de que esta persona pues va a cambiar dentro de otros factores más lo digo porque si bien estamos hablando de este tema tan importante de empoderamiento y de emprendimiento son las mujeres hay situaciones de violencia contra la mujer en donde también amerita la fecha conversarla que sería muy amplio detallarlo pero que sí es importante el que podamos ver la manera de ayudar ¿no? y aportar más entre nosotras que estamos en esta profesión tan ligada a lo que es la vocación de ser sí Nati te escuchamos gracias ahorita oyendo hablar a todo el equipo me pareció importantísimo algo que hablaron de la violencia el año pasado por esta época yo estaba en la marcha de la mujer en Guadalajara y tenemos un lema ¿no? es ni una más cuando hablamos de ni una más siempre pensamos solo en los feminicidios que son una problemática enorme porque ha venido creciendo ha venido creciendo entonces política y sociológicamente sí tenemos ya estadística que tenemos que ya nos preocupan ¿no? pero yo quiero hablar de unas maneras diferentes de violencia y es que en eso también tenemos son dos cosas de las que quiero no irme sin dejar de hablar y es como la incursión de la mujer en la política en el mundo contemporáneo hoy día en el 2023 el 70% de directivos de empresas y de políticos son hombres pero también está en el otro costado la estadística de mujeres que todavía mueren entonces es necesario la existencia de políticas públicas que protejan esto que hablaba Liz la diferencia nuestras características especiales que nos llevan a no poder caminar por la calle y medir mucho que nos vamos a poner porque estamos en peligro de tener que aguantar en diferentes condiciones si vamos por una calle piropos groseros esos son tipos de violencia de tener que tolerar de nuestras parejas o de personas que nos deploran por medios de comunicación como la internet mujeres me dicen mucho en mis conferencias me dicen Natalia es que mi esposo no me contesta cuando le hablo indiferencia eso es un tipo de violencia pasiva o yo llevo diciéndole muchos años que salgamos que vayamos de vacaciones indiferencia es un tipo de violencia pasiva agresiva entonces es educar a las mujeres también aún cuando están en peligro cuando estamos siendo víctimas de un acoso no sabemos cuáles son los tipos de violencia directa e indirecta entonces por eso uno el poder incursionar las mujeres en política en política real no es en estas corrupciones horribles sino que ellos entiendan lo que la mujer está necesitando tanto a nivel de estos delitos de esa humanidad como el feminicidio pero también en la violencia cotidiana que estoy permitiendo de mi pareja que estoy permitiendo que me griten en la calle como me tapo cuando que nos exigen necesitemos estar bonitas el otro día una paciente me decía Nati mi pareja me exige estar depilada total eso duele ¿por qué tenemos que vernos? ¿por qué tenemos? eso es un tipo de violencia entonces ¿cómo enseñamos a las mujeres jóvenes pero también cómo legislamos? entonces lo social para mí es supremamente importante y que la mujer ese volumen como decía Tanis tenemos egresadas al 60% pero estamos en el poder y personas con responsabilidades administrativas y políticas solo el 30% y por qué los hombres que también no desconocen de pronto estas problemáticas de violencia están allí y no saben entonces tenemos que empezarnos a hablar tenemos que empezar entre nosotras pero también tener iniciativas de políticas públicas para que esto empiece a cambiar y empiecen a aislar a nuestro favor en las necesidades especiales que realmente tenemos porque si estamos en riesgo no es una no es algo inventado riesgo de violencia cotidiana y riesgo de violencia social donde de verdad nos matan donde de verdad nos acosan y el departamento de justicia para la mujer en latinoamérica en los diferentes países tiene estas iniciativas pero las desconocemos cómo las hacemos públicas cómo las llevamos a través de libros de estas conferencias de que conversatorios como este podamos extender esta información excelente bien yo creo que con todo esto podría ir recogiendo muchos criterios dentro de ellos se me ocurre algo muy importante un reclamo es porque tú no me valoras y no me valoras porque tú tampoco te valoras no parte desde uno mismo entonces veamos la gran tarea que tenemos que es en cuanto a formación porque si yo estoy deformado no te voy a tratar como corresponde nadie da lo que no tiene entonces quienes si son los que van a responder adecuadamente con nosotros son aquellos que tienen formación por eso que es importante volver a subrayar a quien elijo como mi socio conyugal o mi socia conyugal aquel que mete el hombro junto conmigo o aquel que dice llévalo tú y yo me pongo acá a un costado entonces es una sociedad si para una sociedad de emprendimiento económico busco quien sea responsable y que tenga capital igual que yo para comprometernos bien con mayor razón porque esta es una sociedad de vida donde yo doy mi vida y la otra persona tiene que coincidir también si no no hay pareja porque están disparejos ella sí y él no o él sí y ella no esto es formación que es formar para la acción ¿sí? bien no sé si hay algo más sino este bendito día internacional de la mujer a nivel mundial que nos siga empoderando y yo agradezco muchísimo todos los criterios que han compartido para abierto para toda la humanidad y agradezco también a la nuestra facultad y nuestra universidad femenina y a ustedes que han hecho posible todo esto igual que quienes nos han acompañado así que vamos a seguir difundiéndolo y vamos a seguir queriendo contar con todas ustedes para otros eventos también bien no sé si tiene algo más que decir Berti Rosemary Lizle perdón sí quería comentar algo nada más muy breve referente sí Consuelo considero que es muy importante el hecho de que se puedan desarrollar y generar más políticas públicas enfocadas a lo que es prevención en salud mental ¿no? porque de pronto si hay mucho ya en cuanto a lo que es abordaje pero falta muchísimo en lo que es prevención y pienso que ahí parte justamente el hecho de que podamos tener estos riesgos grandes que se ven a nivel de situaciones de violencia contra la mujer de feminicidio que llegan a este tipo de extremos por no contar con esta justamente salud mental que realmente necesitamos y parte de esta prevención algo muy importante también a resaltar sobre esta última frase que dijiste transformar para la acción y en ese sentido yo pienso que es fundamental que podamos tomar más acción al respecto y sería realmente provechoso que dentro de este conversatorio probablemente pueda surgir algún proyecto interesante enfocado a la acción de este tema que hemos estado hablando hoy muchísimas gracias por la oportunidad en cuanto a estas cosas a mí me interesa mucho lo concreto si hablamos de prevención yo creo que un varón una mujer bien formada principalmente una mujer formada que hoy estamos hablando del día internacional de la mujer no se va a fijar en cualquiera no entonces una pareja cualquiera no va a ser para esta mujer que está bien formada esta mujer bien formada si va a tener hijos no lo va a formar de cualquier manera entonces no va a ser cualquier hombre cualquier mujer miren que más prevención que esto que más empoderamiento que esto y para mí no vale que en la política más hay hombres que mujeres o mujeres que hombres no cualquiera no es un hombre cualquiera no es una mujer hombre y mujer es aquel que cumple su rol con autenticidad no lo indica el género por eso hombre no es cualquiera mujer no es cualquiera muchísimas gracias a ver qué más hay por ahí justamente pensando en el título que le hemos puesto de empoderamiento y emprendimiento de la mujer es un empoderamiento mutuo tanto de varón como de mujer de acompañamiento es así como debemos concebirlo porque formamos parte básica de lo que es la unidad ¿no? de social de ahí variantes que puedan haber bienvenidas sean ¿no? y por otra parte comentarle justo ahora que está diciendo Consuelo esto de algún proyecto hay un área cerca de la mujer en UNIFE pero no está de más siempre las ideas son bienvenidas ¿no? y como la base de esta posibilidad es esta charla que ha estado bastante interesante y agradezco a cada una de las presentes ¿no? como bien dice LISLE poder vernos en una próxima oportunidad gracias bien entonces damos por concluido yo agradezco Ana Cecilia por favor muchas gracias Natalia muchas gracias Tani muchas gracias y Consuelo muchas gracias Berti doctora Rosemary Frida y todos los que nos acompañan por favor a ver espero continuar en una próxima que sea próximo próximo muchas gracias muy buena noche y sigamos celebrando empoderándonos y empoderando a quienes estén a nuestro alrededor muchas gracias muy buenas noches buenas noches gracias gracias buenas noches